Buenos días, mira, nosotros somos Granadar Gira, que es una asociación que hemos creado específicamente para cambiar toda la normativa relativa a los músicos, bueno, a los artistas urbanos de Granada. ¿De acuerdo? Porque actualmente la normativa es excesivamente represiva, porque no se requisan los instrumentos, porque los horarios son irracionales, porque directamente todo está a criterio del policía. Vosotros que sabéis mucho de eso, ¿verdad? En esta represión. Nosotros queremos reiniciar un proceso con el ayuntamiento para cambiar la normativa, para que la gente pueda vivir de la calle. Aquí en Granada tenemos mucho, mucho, mucho arte, ¿verdad que sí? Y yo creo que ya deberías escuchar. Gracias. Quiero vivir en Granada, quiero vivir en Granada, porque me gusta oír la campana. La campana de la alambra que cuando me doy la nazca. ¡Ay yali 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 yali! ¡Ay yali 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 yali! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Pedimos que haya respeto tanto a los vecinos como de los vecinos. Pedimos que Granada sea arte en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Arte! ¡Arte! ¡Arte callejero! ¡Arte. 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 ¡Un arte verdadero, un arte verdadero! ¡Un arte verdadero, un arte verdadero! ¡Un arte verdadero, un arte verdadero! De cualquier tipo de manifestación artística en la vía pública granadina. Llevamos trabajando en esto desde el pasado 26 de octubre del 2016, donde punto por punto conseguimos articular la propuesta de una nueva normativa para presentarla en el ayuntamiento, porque en la actual normativa realmente tenemos ciertas incongruencias que afectan directamente a las personas que se están ganando la vida por hacer el arte en la calle, con puntos como los siguientes. La licencia que permite que los artistas trabajen en la vía pública solo tiene dos periodos temporales al año de 15 días para solicitarla, lo que conlleva que muchas personas vayan a solicitarla fuera de plazo, porque no se encuentran en la ciudad o por cuestiones personales y no se les permite solicitarla. A su vez, la suerte de tener dicha solicitud en varias ocasiones no impide que la policía pueda multarte si lo desea. No está permitido que se junten grupos de más de cuatro personas en la vía pública. Está terminantemente prohibido cualquier tipo de amplificación y percusión. Bajistas o percusionistas no pueden tocar, por ejemplo. Los horarios permitidos son demasiado restringidos y mal organizados. Existen ciertos puntos negros en la normativa que no se explican y no se pueden tocar en todo el día en esos puntos. Una vez que la policía te ha puesto una multa, puedes requisar el instrumento y para recuperarlo tienes que pagar otra cuantía adicional que es bastante elevada. Por razones como esta, entre otras cosas, son por las que pensamos que es preciso pedir un proceso de diálogo y acuerdo consensuado, tanto por el ayuntamiento, los artistas, los vecinos y toda persona interesada en el arte. Creemos que es posible lograr una normativa más coherente y menos restrictiva. Y sobre todo, que para hacer la nueva regulación se debe tener en cuenta a la gente que de verdad vive de esto. Porque es completamente normal pedir al pueblo su opinión antes de actuar en base a un conocimiento totalmente desconocido sobre la casualística de esta profesión en su día a día. Sí, porque es una profesión. Porque por el hecho de que ellos no estén regulados por una empresa concreta y porque estén en la calle, no implica que estén ejerciendo su profesión libremente y trabajando para poder vivir día a día, como cualquier otro ciudadano. A día de hoy, ya hemos mantenido, en la medida de lo posible, cierto diálogo con las primeras reuniones que nos han permitido convocar. Nuestra propuesta ya está presentada, por lo que estamos esperando el siguiente paso, que sería permitir establecer ese diálogo en el Pleno, con los partidos políticos, para que se empiecen a tomar medidas. En la última reunión que tuvimos en el Ayuntamiento, acordamos los siguientes puntos. Acabar con las licencias y establecer un método de autorización diferente basado en un registro en el que aquellos artistas, grupos o solistas que deseen desempeñar en los lugares permitidos su actividad puedan hacerlo. Este lo autoriza a poder llevar la actividad y este registro debe estar abierto durante todo el año, no en un periodo de 15 días. Como colectivo presentaremos al Ayuntamiento un documento que contemple los espacios más solicitados o requeridos en el centro histórico de la ciudad, además de lugares en cada distrito, para que la música callejera también pueda distribuirse por todos los barrios. Horarios más abiertos que respeten el trabajo del artista y el descanso del vecino. Ante las actuaciones de grupos grandes y pequeños se requiere distinguir entre alta sonoridad y baja sonoridad tras una medida estipulada de tiempo o decibelio. Próxima reunión está pendiente para el día 5 de junio. Por eso estamos hoy aquí, para que ese diálogo se mantenga y todo nuestro trabajo desde octubre sea fructífero, porque ahora más que nunca debemos hacernos notar para que nos escuchen y vean que son muchas las personas que quieren un cambio de esta ciudad. Porque el arte y la cultura que son dos de las cualidades más bonitas de la ciudad de Granada no se acaben nunca. Y para que la ciudad tenga que disfrutar de actividades culturales no tenga que ser a través de una manifestación artística como la de hoy. Porque juntos podemos hacer de esta ciudad un disfrute y paisaje embellecedor, privilegiado por su diversidad cultural y por la gran cantidad de artistas que embellecen las calles de Granada. Muchas gracias.